¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No grites. Baja esa mierda. ¿Me recuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Abby estuvo aquí antes. ¿A dónde ha ido? No lo sé. Dispárame. Y todos los soldados vendrán aquí. Pero morirás. Dime adónde ha ido y quizá te deje marchar. Pudimos matarte. Debisteis hacerlo. O quizá no debisteis venir a Jackson. ¿Dónde está Abby? Aún oyes sus gritos. ¿Qué? Los oigo cada noche. Sí. Ese hijo de puta tuvo su merecido. ¡Hijo de puta! ¡Socorro! ¡Intrusa! ¡Ayuda, por favor! ¡Por aquí! ¡Nora! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Poder! ¡Disparadle! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Venga! ¡Tira las armas! ¡No, no, por favor! ¡Por favor! ¡Atrás! ¡Baja el arma! ¡Puedes salir de esta paleta! ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! No tienes a dónde ir. ¡No! ¡Espera! ¡Está abajo! ¡Atrás! ¡Eliminadla! ¡Las máscaras! ¿Qué hace la energía encendida? ¡No importa! ¡Encontrad a la intrusa! ¡Chasqueadores! ¡Nora no llevaba máscara! ¡Qué cocodes estamos haciendo! ¡No me importa! ¡Quiero que la saquen! ¡Y quiero a la intrusa muerta! ¡Joder, no! ¡No lo llevamos a la extrusa! ¡Pues esto aquí! ¡Ca ma! ¡Acava a comer! ¡Ca ma! ¡Acava a comer! ¡La ma! ¡Ca ma! ¡Acava! ¡Ca ma! ¡Si! ¡Ca ma! ¡Sara ma! ¡Acava a comer! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Dios.